Bienvenidos nuevamente al canal de Pensamiento y Filosofía. Hoy el video trata sobre el método fenomenológico de Edmund Husserl. Husserl fue una figura clave en la filosofía del siglo XX. La exposición de hoy lo dividiremos en cuatro partes. En primer lugar, veremos los fundamentos, luego la descripción, para tener luego unos ejemplos prácticos, terminando con unas críticas al método fenomenológico. En primer lugar, nos referiremos a la definición de la fenomenología y delimitar su campo. La fenomenología es una corriente filosófica que se centra en el estudio y la descripción de las experiencias conscientes, tal como se presentan directamente en la conciencia, sin prejuicios ni interpretaciones previas. Es decir, la fenomenología busca entender la estructura esencial de la experiencia consciente. En otras palabras, Husserl nos invita a explorar cómo experimentamos el mundo. El primer paso en la fenomenología es la epogé, o la suspensión del juicio. Al dejar de lado nuestras presuposiciones, podemos centrarnos en la experiencia misma, eliminando prejuicios. Antes de continuar, detengámonos un poco más en la reducción fenomenológica. La reducción fenomenológica es un concepto fundamental en la filosofía fenomenológica desarrollada por Edmund Husserl. Esta técnica metodológica busca suspender o reducir los juicios y preconcepciones previas para dirigir la atención hacia la experiencia fenoménica en sí misma, tal como se presenta en la conciencia. Hay dos formas principales de reducción fenomenológica. Una la reducción eidética o variacional, la otra la reducción fenoménica o epogé. Veamos la primera. Husserl propuso que se debe aislar la esencia o las características invariantes de una experiencia, separándolas de las circunstancias y características individuales. Esta forma de reducción busca identificar lo que es esencial y universal en la experiencia. Ahora veamos la epogé o epogé fenomenológica. Esta forma de reducción implica suspender o poner entre paréntesis nuestras creencias y presuposiciones acerca de la realidad para centrarse exclusivamente en la descripción de las experiencias tal como se presentan en la conciencia. Al suspender los juicios sobre la existencia objetiva y de los objetos y fenómenos, Husserl pretendía llegar a la esencia pura de la experiencia fenoménica. En conjunto, la reducción fenomenológica busca alcanzar un nivel de reflexión más profundo y directo sobre la naturaleza de la experiencia, liberándola de las interpretaciones y asunciones previas. Esto permite al fenomenólogo explorar las estructuras esenciales de la conciencia y los fenómenos sin ser influenciado por prejuicios o conceptos preexistentes. La intencionalidad es clave en dicho acto. Cada acto consciente está dirigido hacia un objeto determinado. Si tenemos esto claro, entonces exploraremos cómo la conciencia se relaciona con el mundo. Husserl nos habla de la eidética, la exploración de las esencias y las características esenciales de los fenómenos. Vamos a profundizar en este aspecto. La palabra eidética tiene su origen en el término griego eidos, que significa forma o aspecto. En filosofía, especialmente en el contexto de la fenomenología desarrollada por Husserl, el término eidética se refiere a la disciplina que se ocupa del estudio de las esencias o las estructuras esenciales de los fenómenos. La eidética fenomenológica busca identificar y comprender las características esenciales de las experiencias conscientes, tratando de ir más allá de las particularidades individuales para descubrir lo que es universal y fundamental en la estructura de la conciencia. Imaginemos que estamos analizando la experiencia de ver una flor. ¿Cómo percibimos sus colores, su fragancia y cómo estas características contribuyen a nuestra experiencia? No obstante, como cualquier teoría, el método fenomenológico no está exento de críticas. Discutiremos algunas de ellas y su relevancia en la actualidad. En resumen, el método fenomenológico de Husserl nos brinda una herramienta poderosa para explorar la esencia de nuestra experiencia. A través de la epojé, la intencionalidad y la eidética, ganamos una comprensión más profunda de nuestro mundo. Te invitamos a aplicar estos principios a tu propia vida y a reflexionar sobre cómo influyen en tu percepción del mundo que te rodea. Si te ha gustado el video, te invitamos a darle un like, te suscribas y hagas clic en la campanita para no perderte próximas publicaciones. ¡Suscríbete al canal!